Hay alerta sanitaria desde el INVIMA por alimentos fraudulentos que estarían siendo comercializados en inmediaciones e instituciones educativas. Suelen ser gomas, galletas y dulces en polvo. Y se los están inclusive administrando, regalando o vendiendo a los niños. El problema es que como esto trae, esto es fraudulento, los trae concentraciones altas de marihuana. Estos niños pueden tener convulsiones, cambios de comportamiento, agitación, inclusive puede llegar a la muerte. Estos productos estarían siendo adulterados con extractos del cannabis y otras sustancias ilícitas. Es por eso que la recomendación es verificar minuciosamente los logotipos del empaque. De que tiene que haber un cuidado, hay que fijarse muy bien dónde se realiza la compra, quiénes son los que proveen ese tipo de productos. Y ante todo, la estabilidad o la calidad y la condición que tenga el paquete. Los productos están imitando una marca nacional y comercial con la autorización sanitaria. Hasta el momento no se ha registrado ninguna persona intoxicada tras ingerir estos alimentos. Sin embargo, al ser el consumo por vía oral, el estómago absorbe la sustancia de manera errática. Los equipos de respuesta inmediata de las subredes fueron alertados y se encuentran pendientes si se requiere atender cualquier situación en la que se involucre ese producto. Se recomienda abstenerse de consumir estos productos o de comprar alimentos con empaques artesanales y consultar usualmente las alertas de estos en el INVIMA. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.